¿Qué es la pulsera inteligente? Estas pulseras inteligentes permiten monitorizar multitud de parámetros biológicos de la persona que los lleva. Desde, por ejemplo, la saturación de oxígeno en sangre, la actividad física, la calidad del sueño, la cantidad de estrés y la frecuencia cardíaca. Para esto lo que se utilizan es diferentes tipos de sensores. En este caso estamos utilizando diodos LED de color verde. ¿Por qué de color verde? Pues el mecanismo es muy sencillo. La sangre es roja porque los hematíes son los que le dan ese color rojo y absorben la luz roja y reflejan la luz verde. Entonces, lo que estamos haciendo es con unos LED verdes que se pueden ver en la parte de abajo de los smartwatch, se lanza la luz verde y cuando está pasando la sangre, que en función del bombeo, cuando está pasando la sangre se absorbe más luz roja y se devuelve más luz verde. De manera que eso es lo que nos permite medir la frecuencia cardíaca. Para deportistas de élite este tipo de dispositivos es muy útil. O para gente que hace deporte de altura porque, por ejemplo, la saturación de oxígeno se modifica mucho en función de si estamos a nivel del mar o estás en una montaña. También para gente que tenga problemas respiratorios, el poder dar una alarma, por ejemplo, con lo que os decía de la saturación de oxígeno, cuando el nivel de oxígeno está bajando, es muy importante.